Y seguimos pisando a tu corazón Somos tu grupo Nueva Red De Colombia Para Pris Cada día que pienso en ti Un sueño que estás junto a mí Pero todo en realidad Es un sueño nada más Solo le pido a mi Dios Que te cuide por favor Porque no soportaría De no verte nunca más Porque tú sabes que te quiero Ya no te alejes nunca más Mi corazón no viviría Porque según por ti no estás Porque tú sabes que te quiero Tú eres todo para mí Tú eres la razón divina Y aleja todo por existir Ay amor Tú eres todo para mí Nueva Red De Colombia Solo quiero estar junto a ti Y demóstrate mi amor Porque es puro y muy sincero Y nunca te fallaré Solo sueño con tu amor Un verdadero amor Que me entregue su cariño Y tomo tu corazón Porque tú sabes que te quiero Porque tú sabes que te quiero Ya no te alejes nunca más Mi corazón no viviría Mi corazón no viviría Otro segundo si no estás Porque tú sabes que te quiero Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Tú eres la razón divina Y alegra todo por existir Y siempre acabando Desde el maquete Desde el maquete Almarrecords Estudios La marca de los éxitos 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 Gracias.